Si te encuentras entre sombras y opacan tu visión Si tu alma agobia está por pruebas y por mal Si sientes que la vida te deprime sin cesar No dejes que tu fe en Jesús llegue a su final Gloria a Dios puede obrar en ti y en ti Gloria a Dios ante honra y honor Gloria a Dios por problemas que te agobian Son solo una memoria sin sentido y sin causa si te amabas Satán es mentiroso, quiere hacer pensar Que somos pobres pero él sabe que somos hijos de Dios Levanta pues tu escudo de fe y de oración Porque Cristo ya peleó por ti, él resucitó Gloria a Dios puede obrar en ti y en ti Gloria a Dios ante honra y honor Gloria a Dios por problemas que te agobian Son solo una memoria sin sentido y sin causa si te amabas Gloria a Dios puede obrar en ti y en ti Gloria a Dios por problemas que te agobian Son sólo la gloria sin sentido y sin causa Si le amabas 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 Adiós Mi vida dije que daría pensando que fuera así Pero estuve allí negándole Nunca pensé que lo haría Falla el Señor mintiéndole después de lo que ha hecho Él Y ahora está camino al monte llamado Golgotha Golgotha Tuvo que ser él Tuve que ser yo Golgotha Golgotha Entonces en mi ser Un nuevo cambio surgió Yo sólo vine a darle a Él por mi vida gratitud Pero ahí está camino al monte llamado Golgotha 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 Esa es mi cruz Esa es mi cruz Es tu viaje Golgotha 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 Todos aquellos que buscan la paz, ven, llénate de su gran compasión y amor, Cristo el Divino Señor. Señor, ven a las aguas, ven hacia el mar de cristal, ven a tomar de la fuente. Cristo el Divino Señor, ven todo aquel con arrepentimiento, busca de Dios mientras haya puesto. Él te limpió de pecado y maldad, Cristo el Divino Señor. Señor, ven a las aguas, o si ven hacia el mar de cristal, ven a tomar de la fuente. Cristo el Divino Señor, ven todo aquel que necesite el agua. Todos aquellos que buscan la paz, ven, llénate de su gran compasión y amor, Cristo el Divino Señor. Señor, ven a las aguas, o si ven hacia el mar de cristal, ven a tomar de la fuente. Cristo el Divino Señor. Señor, ven, llénate de su gran compasión y amor, Cristo el Divino Señor. Si tu corazón se siente mal, si te encuentras solitario en el afán, y si crees que solo tú te has sentido sin piedad, pues hubo ahí quien lo sufrió un poco más. Él murió por un corazón, herido por tu Dios, nos ama sobre todo y más de lo que puedas ver. Su muerte no fue por dolor, en aquella cruz. Jesús, Él murió por un corazón, por ti y por mí. Si te ves llegar al final, y te encuentras solitario en el afán, y si solo tan seguro estás que nadie así sufrió, pues hubo ahí quien lo sufrió y un poco más. Él murió por un corazón, herido por tu Dios, nos ama sobre todo y más de lo que puedas ver. Su muerte no fue por dolor, en aquella cruz. Él murió por un corazón, 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 por ti y por mí. Como pequeñuelos soñaríamos tener regalos y placer, toda la vida. Toda la vida, pero nunca hemos pensado en el niño que nació, aquella noche, Dios dio su amor. Fuimos la causa a su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal. Por un mundo perdido, dio todo su ser, para darnos razón de vivir. Al pasar el tiempo, tú podrás saber, como agradecer, tú ser a Él. Cuando en una noche cruel, el unigenito murió, todo por amor, por amor. Fuimos la causa a su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal. Por un mundo perdido, dio todo su ser, para darnos razón de vivir. Al fin que he descubierto la causa, es en darle todo mi corazón a Él. Hablar de su amor y gritar su poder, de esa forma le entrego mi ser. Hablar de su amor y gritar su amor y gritar su muerte fatal. Somos la causa a su vida dar, somos la causa por su muerte fatal. Y un mundo perdido, un mundo perdido, y otro solo ser, para darnos razón de vivir. Eres razón de vivir. Eres razón de vivir. ¡Gracias! 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 Señor, yo te amo, has salvado todo el nombre, toma mi humilde corazón de iniquidad, salvado. Son algunos los que creen que han ganado el juego, oh Señor, lloro a Ti cada día por ellos. Oh Señor, suaviza el corazón del mal hombre, diles que Tú le amoldarás el barro que yo soy. Oh Señor, yo vivo para amarte más de cerca, nunca cesará mi corazón de agradecer. Oh Señor, yo te amo, has salvado todo el nombre, toma mi humilde corazón de iniquidad, salvado. Oh Señor, yo vivo para amarte, oh Señor, yo vivo para amarte. Oh Señor, yo vivo para amarte. Oh Señor, yo vivo para amarte. Brilla el sol de la mañana, y los campos floridos están. Y los cielos resplandecientes, mundo entero ha hecho Él, maravillado por sus obras. Y grandezas y grandezas del gran Creador, pues mi alma canta osana a la fuente, quien es nuestro Rey. Bendito Dios, quien reina en mi con tanto amor, creará en mi perfecto corazón. Bendito Dios, quien reina en mi con tanto amor, creará en mi corazón. Bendito Dios, quien reina en mi con tanto amor, creará en mi perfecto corazón. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quien reina en mi con tanto amor, creará en mi perfecto corazón. creará en ti perfecto corazón. Nunca habrá otro hombre que pueda caminar sobre la mar Nunca habrá otro hombre que viera su vida por mí Nunca habrá, nunca habrá Nunca habrá otro hechema ni de donde pueda orar por mí Nunca habrá otra victoria como aquella que hubo allí Nunca habrá Nunca habrá Nunca habrá Una noche como la que hubo en Belén Nunca habrá Nunca habrá Nunca habrá Nunca habrá otra María para cargar el Hijo de Dios Nunca habrá Nunca habrá Una noche como la que hubo en Belén Nunca habrá 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 Hace ya mucho tiempo vino a nacer Y un lugar preparado para el niño mamón Solamente encontró un humilde pesebre Siendo el unimento, el hijo de Dios Y ahora el gran rey de todo el universo Hoy espera por ti, espera por mí Él pronto ya viene por segunda vez A buscar a los suyos y llevarnos con él Y Jesús fue clavado en la cruenta cruz Sin cometer el pecado del cual se culpó Él fue sepultado al bajar del madero Y después de tres días el resucitó Y ahora el gran rey de todo el universo Hoy espera por ti, espera por mí Él pronto ya viene por segunda vez A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él A buscar a los suyos y llevarlos con él Yo caos en dolor, Señor mío, cuando en la cruz murió. Me dio amor que Él sólo puede dar, su llanto fue por mí. A pesar del mal, Él me enseñó a vivir, yo le enseñé a morir. Yo culpable soy, yo caos en dolor, según mí, cuando en la cruz murió. Yo, Él pudo haber llamado al Padre y decir, llévame, no, no puedo más. Él pudo decir, soy inocente y no quiero estar, no quiero pagar. Sobre todo Cristo caminó, Él mismo se entregó. Y mientras Él estuvo allí, pidió la voluntad de Dios. Yo culpable soy, yo caos en dolor, según mí, cuando en la cruz murió. Yo culpable soy, Señor, yo caos en dolor. Se dio por mí cuando en la cruz murió. No. 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 Gracias por ver el video.